...los cuidados. Hasta ahora es alentador que nadie haya mostrado síntomas, como lo contabas vos, Juan P. Bueno, y gracias por el informe, volvemos enseguida con vos. Cuando quieran. Dale. Ahora, Sergio. Sergio. A otro punto de la ciudad, porque han llegado insumos en materia sanitaria. Está Pedro Levi. Pedro, buen mediodía de mi parte. ¿Cómo te va? Sergio, buen mediodía. Sí, estamos en un depósito de insumos y la verdad pudimos hacer una recorrida y la primera sensación que tenemos, imagino que esto también lo van a tener desde el Ministerio de Salud y también por parte del Gobierno, es de tranquilidad. Bueno, Ministra, ¿qué podemos decir, a ver, en esta recorrida que están realizando? ¿Qué hay aquí en este depósito? Básicamente estamos recorriendo todos los depósitos para hacer un control de cantidad y de calidad de los insumos médicos. ¿Qué son los insumos médicos? Hoy se ha trabajado muchísimo en nuestra provincia en fortalecer la infraestructura, la cama crítica, el respirador. Hoy tenemos todas las camas ventiladas, con respiradores nuevos y de alta calidad. Lo que se necesita, por supuesto, es el material de bioseguridad. Es aquello con lo cual todo el equipo de salud se protege. Queremos llevar tranquilidad a la comunidad completa y a nuestros equipos de salud, de atención primaria de salud, que es la primera trinchera, por supuesto, de los hospitales, que tenemos los insumos en cantidad y en calidad, que es lo que estamos controlando. ¿De qué estamos hablando? De barbijos quirúrgicos, TN95, de las pantallas que ya se han repartido en forma nominalizada a todos los efectores, los mismos, los camisones, hemorrepelentes, guantes, cubrebotas. Son aquellos elementos que parecen sencillos, pero que en una pandemia son un insumo básico y que se requieren cantidades inusitadas, digamos. Bueno, en esto se ha gestionado fuertemente sobre diferentes escenarios y hoy podemos llevar la tranquilidad que Santa Fe tiene, la cantidad y la calidad de elementos para proteger a los equipos de salud. Todo centro de salud, toda atención primaria de salud va a estar fortalecida y va a contar con todos los elementos de protección básica necesarios. Ministra, ¿cuándo comienza la distribución? Si bien sabemos que muchos de estos elementos ya los tienen los profesionales de la salud. Se están distribuyendo en forma paulatina, gradual y según las necesidades. Durante todas las semanas, por ejemplo, las pantallas, los barbijos, se han llevado a los centros de salud en primer lugar porque APS es nuestra primera trinchera, es el lugar donde nosotros contenemos la primera consulta y los efectores ya de tercer nivel y de segundo nivel ya tienen todos los elementos. Este es el gran backup que tenemos porque hoy todos tienen los elementos necesarios y según demanda se va llevando lo que haga falta. ¿De esta manera está cubierta toda la provincia de Santa Fe? Toda la provincia de Santa Fe. Esto no es el único depósito que tenemos. Tenemos otros depósitos donde toda la provincia de Santa Fe, en el escenario que se está manejando, tenemos elementos, como te decía, en cantidad y controlamos constantemente la calidad de los mismos. ¿Sabemos la situación en nuestra provincia, en la fase en la cual estamos? ¿Esto sería si se agrava la situación, digo, el marco y la gran cantidad de elementos de bioseguridad que hay aquí? Sí, estamos preparados para una pandemia de otra dimensión diferente a la que estamos viviendo. Es decir, nosotros hoy tenemos más de 400 casos, lo cual es muy poquito, están totalmente contenidos. Pero uno piensa que podemos tener brotes, de hecho hemos tenido en diferentes localidades a las cuales inmediatamente, más allá de que contaban con los elementos de protección personal, se envió refuerzos para que todo el personal esté siempre protegido. Pero más allá de esto, uno piensa que puede haber un brote importante y para eso estamos preparados. ¿Las localidades donde sí hubo esos brotes cuentan con estos elementos? Toda la provincia cuenta con estos elementos. Hemos hecho un relevamiento, estamos constantemente en comunicación y toda nuestra provincia, en todos los efectores, cuentan con elementos de protección personal. Ministra, han hablado con los diferentes sindicatos, digo, porque hemos estado en algunas oportunidades con el reclamo de ellos, de los profesionales, que faltan ciertos elementos. Cualquiera que tenga alguna falta tiene que avisar, enseguida se envía, por eso estamos mostrando que la cantidad de elementos se tienen. Hemos hablado con los sindicatos, ellos saben que tenemos los elementos de protección personal y toda la semana pasada se hizo una recorrida por los centros de salud llevando refuerzos de estos elementos. Lo que se está trabajando también es en el buen uso de los mismos, cuándo utilizarlos, cómo, cuántos, porque es importante hacer un uso adecuado de los mismos y un uso racional. Para ello hacemos simulaciones, simulacros, como se hizo ayer en el hospital de niños Zona Norte, pero también se empieza a trabajar, se continúa, mejor dicho, trabajando con los centros de salud y en atención primaria. Pero todos nuestros centros de salud, toda nuestra red de efectores, cuenta con los elementos de protección personal y pueden ir solicitando que se van reponiendo, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, está allí la Ministra haciéndonos un relevamiento de lo que hay aquí en este galpón de depósitos. Son varios los que están en las provincias de Santa Fe, pero créanme la cantidad, con una recorrida que estuvimos realizando nosotros, Sergio, es mucho. Son muchos los elementos de lo que bien decía la Ministra, desde cámaras, máscaras, perdón, barbijos, guantes, bueno, lo que siempre se ha solicitado, aquí está, ahora, si bien ya se ha distribuido, comienza otra etapa para toda la provincia de Santa Fe. Bien, bienvenido sea entonces, ¿no? Lo importante de tener insumos, de tener recursos, en cierta manera, digamos, tiene que ver, digamos, un poco con la gestión de la Ministra de Salud, si no llegaban los insumos, los recursos, difícilmente iba a poder ser llevado adelante la campaña, en cierta manera, este combate que le estamos dando al virus en la provincia de Santa Fe. Gracias, Pedro, por este informe. Pedro Levy en vivo, desde el Centro de Recopilación de Insumos Sanitarios en la ciudad de Rosario. Muy bien, Sergio. Vamos a tomar ahora una... vamos a retomar, mejor dicho, un tema...